El jurado de Aguja Flamenca ha decidido que el primer concursante que sigue con nosotros es... ¡Angelita! ¡Bien! ¡Enhorabuena, Angelita! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Merecido porque es precioso! ¡Estás en la semifinal! Para mí significa mucho llegar a la semifinal porque con la edad que yo tengo y con mis problemas es como un reto. Y para mí es un reto superado.